Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a otro capítulo de Rhyme No sé bien cómo decirles y a esta altura, Rhyme, Rhyme, Rhyme ¿Qué nos quedamos en el capítulo pasado? Habilitamos con la esfera de energía, la puerta Ahora parece que estamos por conocer o utilizar por primera vez a los mecanismos bípedos Que son como esferas, como aparecen ahí en los tallados, con dos piernas Estamos uno para ahí y el otro que seríamos nosotros, estaremos ahí para activar todo Y poder abrir la segunda puerta Ahora vamos a seguir a Tamamo Que por alguna extraña razón está cagada en las patas ¿Tiene miedo o algo? O quizás Ok Esto está sumamente oscuro Creo que voy a tener que iluminar esto después Aunque le da una sensación mucho más tétrica Es una cueva Ah, ahí está Ese es Tengo que admitir que esta parte se ve muy buena Hasta el mismo personaje va cambiando de entorno Hasta ahora, por ejemplo, parece que tiene miedo La energía Le da La forma y vida A los mecanismos Este, por ejemplo Quedó desolado ahí A ver Me pregunto si lo arrojo Quiere moverse pero no puede, le falta energía Bueno, voy a intentar entonces de la próxima forma Este Bien Bien, entonces en teoría Tendría que empezar a probar en algunos de estos Para ver cuál podría funcionar Este está destruido No sirve Este No Tampoco funciona Vamos a agarrar otro Estoy seguro que son de los que están al fondo A ver Que gana de complicarme ¿No? A ver ¿Cómo hago esta parte? Porque trepar no puedo Saltar no puedo Por el peso de la esfera Este es Bien Aunque por lo menos se mueve Es para dejarme pasar A ver Otro más Creo que este es el tercero ya Supongo que este va aquí Ahí está Oh, como me gusta Síguelo Que no se escape Para, para, para Síguelo Que no se escape Ay, me espera Que agradable Bueno En los comentarios Van a tener que pedir A ver Vamos a ponerle un nombre Si es que lo seguimos utilizando Y se quedó sin energía De vuelta Ah, una alucinación No A ver No, a ver Ah, una alucinación Ah, una alucinación No, a ver What the fuck No Bueno No Bueno, olvídense Ah, ya me he caído bien Puedo agarrar una esfera No A ver No Todavía me va a faltar Un mecanismo más Así que vamos a seguir No Uh, esto está buenísimo, esta parte. La verdad, insisto, parece todo salido de un libro de ilustración. Al estilo de Pixie Fantasy. Otro somente. Ok. Ah, estos son los dañinos ya. ¿Y yo cómo avanzo? Me pregunto si puedo pasar por aquí. No, hasta ahí nomás. Me voy a desaprovechar el hecho de que me han ido los espectros un poco. Aunque todavía tengo este espectro basura que está ahí. Me pregunto si me habrá visto. Perdón. Confirmado que me he visto. Detectan, parece, este tipo de esencia. Ahí está. Me pregunto si puedo pasar por aquí. No. Supongo que no. Si no, esto es una persecución constante. Ok. Ya más o menos entiendo lo que tengo que hacer. ¿Qué más puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? La verdadera pregunta aquí. A ver, vamos a activarla aquí. Ahí está. Fuera. No, 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 no. Ok. Cuando la oscuridad te corrompe, te corrompe, parece. Parece que no hace falta que hagas más esferas, pero... Por las dudas. Está bien. Yo tengo que seguir haciendo esto. Supongo. Me pregunto si subiendo por aquí, me sigue. Aunque en realidad... Podría ahuyentarlo lo suficiente, creo. No, 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 no. Ahí hay uno. Espectrito. Entonces yo tengo que hacer esto rápido. Tengo que ir ahí, 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 ahí. Acerco esto por aquí. Y ahí. Va, creo que es así, ¿no? ¿A que a poco soy un manco y la estoy agarrando mal? Pero bueno. No. Esta pa... Sí, por aquí. No. La verdad que me robó bastante el color. No sé qué hacer aquí. ¿Qué hago? Jodeme que desde esa distancia me puede ir a andar robando. ¿Y ahora qué hago yo aquí? ¿Por ahí? Quizás. Pero ahí en realidad no hay nada. ¿O sí? Ajá. Tendría que ser posible el poder trepar por aquí. No, no es posible. ¿Qué hago aquí? Es la verdadera pregunta. Porque creo que la idea era poder pasar por aquí. Ajá. Pero si no puedo trepar. Eh, eh, eh. Me quedó ya acá, eh, pedazo de estúpido. Ahí está. A ver. Y bueno, creo que lo voy a intentar aquí. A ver. No, eso no era. No, 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 no. No, 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 no. No, te llevarás. Mi inocencia. Te quedarás con las ganas. A ver. Por aquí. Salto. ¿Por qué tengo para hacer doble salto aquí? No me digas. A ver. Entonces me doy una idea. No me gusta esto. Pero no es suficiente. Automáticamente vuelven a salir estas basuras. Entonces lo que tengo que hacer es atraerlos. Lo suficiente para que vengan para aquí. Y activar la esfera. Cuando estén aquí. ¿Es eso o bajar por aquí? Supongo también. También podría ser. Que de hecho es la mejor solución que tengo. Bajar por aquí. Saltar. No. Mejor no. Ahí está. Tengo la opción de andar tranquilo. O escabullirme así pacíficamente. Pero creo que eso no es la idea. No. No. No creo que lo puede escalar tampoco. Encima ya hay un mecánico. Por principios relevantes al avanzar en la historia. Lo voy a llamar mecánico. Ya está. Pero en cuanto mueren vuelven a aparecer estas cosas. A ver lo voy a acercar más. Nada más. Listo. Eso es todo lo que quería verificar. Ya están en amenaza de gente. No sean agresivos. A ver por aquí. Por ahí. Así. Bien. Puede que eso los enfurezca. La verdad no sé. Es que sí. Es una habilidad bastante interesante la que tiene. El protagonista. Sí puedo. Pero parece que no. De esta forma. Ajá. Así. ¿Qué tal si hago así? Bien. Entonces. Esto. Va así. Bien. Bien. Puedo seguir por aquí. Parece. Aquí está. Otro más. Estos son los que más me importan. El pasado. Lo envío lejos al hijo. Pero el por qué. Es la verdadera razón. Bueno. Y ahora vamos a seguir sabiendo. Al menos estamos en orden. Ah. Aquí está. ¿Dónde está? Realmente el wow Queda bien Pero no, no, no A ver, eso está muy bueno De hecho ¿No será que se tienen que llenar con algo eso? Bueno, aquí para avanzar Tengo que sí o sí parece Usar uno de esos mecanismos A ver Tama Moya indica el camino Quizás todo esto sí sea nuevo Porque el niño parece que lo se lo hubiera en llevar Si es que ha viajado o ha estado de viaje en un barco Es probable que todo esto Haya sido en el periodo que él no estaba De ser así Es probable que puede que haya pasado más que simplemente el tiempo Para que esté todo así deteriorado Quizás se haya desplazado en el tiempo Sea como decía un purgatorio probablemente Ajá, para avanzar tengo que estar por aquí Mira, no me quiero encontrar más con la gente sombra Al principio me teñían Ahora yo soy el que les temo No es un ciclo muy divertido que digamos Bien Ajá A ver Esto es todo nuevo Pero parece que viene todo con un puzzle Subiendo por aquí Ajá Ajá Tengo que dejar una esfera Esa parte tiene espinas Aquí está hasta el traste de bichos Un niño y un árbol Como si fuera que él está obsequiando algo a la naturaleza Ok Esto es una llave No, por aquí no tengo que hacer nada todavía creo Vamos a ver Para que funcione esto Se tiene que activar otra cosa Seguramente vamos por aquí Quizás tengo que hacer que las dos tengan sombra A ver No Esto es con lo que pasaría el mecanismo El mecánico No, no, queda muy feo Entonces lo único que tengo es Ah, no Si estaba abierto aquí Es un pedazo de bestia A ver ¿Qué es lo que se activa? Ah, es un elevador Qué interesante Qué impresionante la tecnología que tenían estos Me tengo que acercar más Para poder crear una sombra Proyectada ¿Qué sería lo que se mueve? Ajá O sea que tengo que ir visitando Uno por uno Para poder hacerle el puzzle Bien Parece que si era verdad Que se va Se va complicando de a poco Con eso ya desbloqueado El árbol recibe su energía Parece Ahí está No sé A ver Voy a ver Pero parece que todavía tengo algo que hacer por aquí Así que vamos a seguir Ahora se tapa Bien ¿Y por aquí qué hay? ¿Nada? Va Juego no me justificas Mi mala onda Al hacer los puzzles Bien Si lo llamo por aquí La llave Bien Está la llave Por lo menos Las antorchas Sé que si se me acercan demasiado Las criaturas Puedo encenderlas Y los espanto Pero ¿Qué más puedo hacer? En realidad Esta Tendría que intentar Después A ver Podría Pegar un intento Con un salto No creo que llegue Pero Vale la pena Pregunto si podría subir por aquí No Bueno A ver Necesito una esfera Y Tengo que ir por aquí Vamos por aquí Así Ponemos la llave ¿Y qué es lo que pasa? ¿Me deja abrir? Ah está Eso activaría el agua Lo que Completaría el circuito ¿Y qué sale de una esfera? Pues parte de la máquina Como si pudiese hacer uno pequeño Acabo de matar un árbol Qué tan monstruo soy Sí Eso era lo que indicaba Eso era Ahora ¿Qué tengo que hacer contigo? Pues supongo Ponerte En alguno De los dos pedestales Por aquí Sería En teoría Ah no Te tengo que dejar A ver Sigo por aquí ¿Qué tal Si lo tengo que meter Para adentro A ver Ven Ven A ver ¿Podré meterlo? No No Tampoco Pero Parece que Ajá Bien Me imaginaba Que no Era solamente Para esto Aquí está Algo más Bien Sigue por el camino Amarillo Eso no lo puedo subir Con esto Así que Tengo que avanzar Ignorando Ignorando todo Supongo Que este Si es otro El camino Es un ascensor O algo muy parecido Que tengo que activar De alguna otra forma A ver Tiene que haber Esto Ya me imagino Lo que tengo que hacer Y ahora Y ahora lo transfiere Bien Ahora tengo que Seguir por aquí La verdad que Esto estaba fácil Pero está interesante Supongo que no puedo saltar Supongo que no puedo saltar Como cuando quieres saltar Y le rompes las piernas Arjuna Muy bien Muy bien A ver No puedo por aquí Me encanta como le acabo de aumentar el tamaño a la cosa Ahora la voy a cargar con energía Sí O sea que se supone que le estoy dando vida a uno nuevo Qué buen efecto ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Qué bonito Me pregunto si habrá algo si lo coloco por aquí Supongo Supongo que se activó Mecanismo con la energía No Tengo que activarlo bien de cerca Ahora se va a ir sin mí ¡Bien! Bueno Me voy a caminar A ver Seguimos rápido Y terminamos Este es muy probable A ver Para poder activar Todo lo que tengo que activar Te tengo que mover a activar aquí Bien Va por ahí What the fuck? ¿De qué cree? ¿De qué es creativo el juego? No se lo quita nadie, ¿no? O sea Ahora he ido a la A la parte de ensamblado Y ahora para poder seguir esto Lo terminamos de construir Amiguito ahora en esta Ajá Ah, es el elevador Perfecto Por un momento he pensado que No sé Desplazo a otro lado No sé Si yo lo alineo Ahí está Ya le doy la forma Y ya tengo mi propio amiguito Sonos tan forever alone Eso que acabo de decir Ah, parece un venadito Que sin que aprendo a caminar Escucho voces o soy loco Estoy loco Bueno, salto Toda la caída no me mata Ah Ven aquí Bebe de 20 toneladas Ok Creo que te hacen falta Un par de piernas más Ay, tan bonito Qué bueno Qué bueno que es esto Claro, el otro ya había aprendido Ya era anticuado Mejor dicho Mientras que este Fue recién nacido De la energía Ah, o sea que si se lo doy Le doy más fuerza A ver Vamos a intentar Ah, evolucionado No sé Parece más super cargado Bueno, de aquí sabe caminar Y aparece que sabe caminar Pero parece que lo puedo guiar Con esto Eh, déjame agarrar Ah, solamente con la esfera Me sigue Bien Bien, bien Perfecto Entonces Por aquí Quizás Bueno, lo dejamos para el próximo capítulo Gracias por ver Por favor Por favor comenten Si les gustó Qué nombre quieren que le pongamos a la nueva mascota Compartan Suscribanse si lo quieren También denle like También sería bueno Nos vemos en el próximo capítulo Yo soy Pantewos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil